Hola. Ya he llegado a casa de Pacocho. Resulta que el GPS me ha traído bien. Ya había estado aquí, la verdad que de puta madre. Yo creo que era el séptimo vez. A ver si desperto algún vecino. También podría llamar a la peluquería. Bueno, este se ve de casita de Pacocho. Bueno, desde su casa, que es un séptimo, se ve... Puta madre, ya a la izquierda... ¿Está Paco? ¿Qué? Paco. Paco. Ah, pues me he confundido, perdón. Bueno, habrá que llamarle. Para ver dónde... Anda, déjame, todo esto abierto. Soy cachondo. Bueno, aquí no creo que me ha hecho el hice. Bueno, un poquito cansado así que ando. Espero que... Pacocho se diga a conducir. ¡Ah! ¡Ey, campeón! Ha llegado la puerta a tu casa sano y salvo. Sí, sí, estoy a la puerta Nada, tranqui Y saluda a tu vecina del séptimo B ¿Qué? Saluda a tu vecina del séptimo B ¿El séptimo B? ¿Tú dónde? No sé, yo tengo que ver el séptimo B ¿Cuál es tu casa? El séptimo F Uy, casi Pues nada, chaval, aquí te espero que venga un huevo Mira qué limpazo tiene ¿Qué pasa, cabrón, Eddy? He llegado a la primera, tío Puto crack Esa, es lo del GPS, eh Esa, hostia Llegar aquí no Llegar aquí no sé, ya que así como así Coño, si Yo quería que había llegado media hora antes No sé cuántos caminos antes Porque todos me parecían iguales Los taxistas flipan para llegar aquí, eh Incluso con el GPS Bueno, tú ya habías estado, ¿no? Entonces tenías el sitio, la coordenada exacta A la chapa A la chapa ¿Qué pasa, cabrón, Eddy?